Es el cumpleaños de mi hija Micaela y cumple 7 años. Vamos a celebrarlo en casa y yo disfruto muchísimo de todo el proceso desde pensar qué prepararle hasta decorar la mesa. Yo creo que es un recuerdo lindísimo tanto para los niños como para mí y me encanta poder hacer los cumpleaños en mi casa.